Muy buenas tardes y saludos y primero antes que nada, como siempre, daré las gracias a los compañeros de la Sociedad Unimática Dominicana por organizar este magnífico evento en donde nos hemos asociado, nos hemos unido y que también en su momento dado, en este contexto, yo he unido a un grupo de estudiantes graduados de Arqueología del Centro de Cultura Avanzada de Puerto Rico y el país que nos acompaña. Lo primero que tengo que aclararles es que yo no soy mazón, así que no voy a revelar ningún secreto que no me incumbe. Lo que estoy trabajando es el aspecto superficial de la simbología, según aparece en la extensa literatura mazónica que se ha publicado en los últimos 200 años y traigo este aspecto para evitar malos entendidos que siempre los he dictado en Puerto Rico a donde indican a trabajar esto. ¿De dónde es que sale mi interés en la mazonería? En que mi tesis doctoral que se presentó en el 2007 en el Centro de Cultura Avanzada de Puerto Rico y el Caribe trabajaba la simbología católica y mazónica en los cementerios de Puerto Rico en los siglos XIX y XX. ¿Por qué? Porque la simbología principal que se encuentra en los cementerios pertenece al Código Católico y a la Sociedad Secretaria de la Mazonería. Después de presentar la tesis me he quedado por los últimos 11 años trabajando el tema de la simbología católica y mazónica. He añadido el tema de la simbología judía por una dinámica de cinco veranos que estuve viviendo en Nueva York con un becado de New York University en donde fui a trabajar los cementerios generales para investigar la posibilidad de que los migrantes puertorriqueños se muevan, como decimos en la antropología, con su maleta cultural y los encontré. Pero la casualidad es que de estar corriendo los símbolos neoyorquinos buscando a mi porís por bajo tierra, me encontré en el vecindario con los símbolos judíos y cuando cruzo y entro, pues entonces encuentro una nueva cantera de símbolos que antecede el mundo católico y entonces me entró el punto de investigación y me quedé por cinco años ahí investigando. En ese proceso pues he arrancado en el mundo simbólico a la querida compañera de Amarín Mercado en donde es un mundo rarísimo pero todas las navidades las celebramos en España brincando entre museos, iglesias, cementerios y bibliotecas. Y en el Caribe pues a base de diarios de cruceros y entonces hemos logrado abarcar una colección bastante grande de cementerios de todas las andillas menores, las andillas mayores, la copa es de esta opción, España, punto de Europa, en donde está toda esa simbología metida. Son más de seis mil fotografías digitales en donde está toda esa información. Y en un momento dado pues me sigo regando y entonces gracias a esta publicación maravillosa de los licenciados fumeros, pues un día que estoy observando las piezas, empiezo a darme cuenta de que hay una serie simbología que tiene las posibilidades de temas mazónicos. Entonces pues analizo el libro y empiezo a ver una serie de cosas. Lo comentó con mi pasado presidente Pepe y me dice, pues tira tu conferencia, pues de paso. Y entonces pues agrupe los riles en hacienda del catálogo de fumeros y otras cosas más. Porque entonces la presentación de él se divide en tres partes. La primera es sobre la información de riles que hay en el catálogo de fumeros, que como ya ustedes han oído bastante en el día de hoy, es hasta el momento la pieza bibliográfica más completa sobre este tema, en donde inclusive era su investigación muy interesante, en donde no solamente están las piezas fotografiadas, sino los nombres del reto de las haciendas. Y una de las cosas que ellos dicen fue manejar todo eso para ver qué piezas eran las que tenían potencialmente simbología y qué haciendas eran las que tenían potencialmente nombres de mazones. Porque coinciden con el periodo revolucionario del siglo XIX, en donde, de diversas formas, la mazonería está entrando a todo este proceso revolucionario. Y es muy interesante porque nosotros en el año pasado le hemos dedicado el 190 aniversario, el natalicio del doctor Ramón Emeterio Betáncer, que cuando sale de Puerto Rico para vivir en Francia, en casa de unos familiares a donde su padre Rodentina era el gran maestro venerable de una logia mazónica francesa. O sea que el ministerio Betáncer crece y se cría en el seno de la mazonería. Y esto pues obviamente va a dar unas explicaciones en su pensamiento. Cuando regresa al Caribe, en diversos espacios, donde se está muriendo Cuba y Santo Domingo, ya viene hecho un mazón maestro, y en donde participa de logias mazónicas francesas que se van a establecer en Santo Domingo en Cuba, que son las logias que por deformación van a llegar a Puerto Rico. Así que lo primero que nosotros vamos a hacer en Puerto Rico son logias de orientación francesa. Después van a venir las logias de orientación española, en Oriente Española, que obviamente todas van a ser prohibidas en un momento dado, todas van a ser perseguidas. Y la cantidad de lideratos puertorriqueños que van a estar en el mundo político, pues pertenecen a ella. Ejemplos numéricos, cuando se establece el Comité Autonómico de Puerto Rico en 1898, seis de los siete miembros del Comité eran mazones. Cuando se establecen los funcionarios que le responden al Comité del Gabinete Autonómico, cinco de los seis representantes eran mazones. Y todos ellos están contatados históricamente de los diversos libros. Aparte de que ellos, en su momento, escribían cartas, como decían, y aplicaban una cantidad de simbología que era para elementos de conocerse entre ellos y, como quien dice, poder comunicarse. Aparte de toda la información que está produciendo. En primer lugar, en términos de agradecimiento, como les dije, agradezco a los licenciados fumeros por su excedente trabajo en el catálogo de ríos de haciendas y el permiso de fotografía de las piezas bajo estudio. De otro lado, el doctor Ariel Cruz y Gartúa, respetable hermano de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico, quien me permitió acceso a la colección de medallas de la Logia Amazónica de Puerto Rico, que es la tercera parte de este trabajo. La medalla moderna de cáncer, la adquirí en una pasada adquirida en un disco en Plaza de las Américas, que es la segunda parte de este trabajo. Y el elemento visual, como siempre, es cortesía de mi esposa, la doctora de Maris Mercado, que es la que me lleva al mundo moderno electrónico, que todavía yo no patino, todavía patino en eso. En la primera parte, los griles de haciendas de este trabajo aparecen en el importante trabajo de Feli Fumero, Feli Fumero en el 2010. En algunos casos, no se proveen datos de casa y ciudad editorial. En términos de los griles que se incluyen, la lista es la hacienda Florida en la junta con una estrella de cinco puntas, que es esta que vemos aquí. La hacienda Coloso. Esa es Coloso en aguada con puntos y seis líneas. Luego le daré la información. La hacienda Florida. La hacienda Florida en la junta con estrella de cinco puntas. La factoría de oriente y adhesivo con estrella de siete puntas. Voy a leer primero los símbolos y después me voy a meter a explicar a cada uno para evitar más complicaciones. La B y G de Barceloneta con ruedas de cinco rayos. La hacienda Florida en especiales con sol. La hacienda fraternidad ecuánica, dos pequeñas estrellas de seis puntas cada una. A, F y Co, San Colombano de Guayanilla. Cuatro pequeñas estrellas de los cuatro extremos. Binerio, Franza, Chini, Guayanilla. Estrella de cinco puntas en sobremarca. La hacienda Fermina de Lares. Estrella de seis puntos. La hacienda Radez, Lares, el sol. La hacienda de Miguel Márquez, Ensañar, Lares, el sol. La hacienda San Salvador, Lares. Símbolo compuesto por cuatro flores de lis y cuatro flechas que salen de una sol. La siempre viva, Lares. Estrella de cinco puntas. Y fíjense los nombres de algunas haciendas, como por ejemplo Oriente, Gran Oriente, Honradez, Fraternidad. Honradez de nuevo, La siempre viva. La hacienda Cáncer, Las Marías, el sol. La hacienda Constancia. En el cual se explica que aparecen varios símbolos, como Estrella, Cuadrado y Símbolo Mazónico. La de Bartolomé y Molini de Maricau, Estrella de cinco puntas. La hacienda Mercedista de Ponce, una estrella trusa. Y la hacienda Unión, en Ponce, apretón de mano. Vean el sol ahí. Aquí tienen la estrella de cinco puntas. Aquí tienen la palabra fraternidad. Aquí tenemos el sol nuevamente. El sol, el sol. Tenemos el sol nuevamente. La estrella de cinco puntas. Esa es la estrella lusa. Y entonces aquí tienen los elementos de la Unión de Ponce, con el apretón de mano, que es donde uno de los primeros contactos que se hace en el mundo mazónico. Y en el sistema de logia, que es el juego de los dedos y la manipulación, en donde se identifican que son mazón integrados. Esta es la segunda parte. Vamos a terminar aquí con esto. Hacienda con nombres simbólicos o filosóficos que podrían estar relacionadas a la mazonería. Discordia, gracia, esperanza, felicidad, filial amor, fortuna, fraternidad, honradez, igualdad, la paz, la siempre viva, la torre de altar, oriente, perseverancia, porvenir, restaurada, reunión, salvación, unión, victoria. La segunda parte es una medalla. Esta que está aquí en forma cuadrada. Que se emite como parte del 140 aniversario del municipio de Cabo Rojo y el 185 aniversario del natalismo de los dos a un amecerio de Táncer. Hecha por Puerto Rico Mint. Y se acuñen en el 2011. Dentro de esta medalla que te dan verso y reverso, lo único que me interesa para el efecto de esta conferencia es la parte principal, en donde vemos el rostro del doctor Ramón Eferio de Táncer. Bajo su rostro, el nombre y el título, el antillano, padre de la patria. El oro rodeado de rayos. La fachada de la loja, cuna de Betáncer. Una de las columnas del templo mazónico. La escuadra y el compás. La hoja de la acacia, el caduceo médico. De estrella y cuarta de la bandera de Puerto Rico en forma de mandil mazónico. Y las fechas 1827 y 1898. La parte de atrás lo que aparece es el escudo de Cabo Rojo, con las fechas del aniversario, 1871-2011. Bajo el escudo del Nema, 140 aniversario de Cabo Rojo. Puerto Rico, el polo de Cofresi, aludiendo al famoso pirata Cofresi, Roberto Cofresi. El falo de los murillos de Cabo Rojo. El rostro de Salvador Brau, nuestro primer historio de puertorriqueño. El rostro de Rebeca Colbert, una de las primeras glorias del deporte nacional. El pájaro zumbador. Una serie de flores nativas en el pueblo inferior. Y cerca del rostro de Brau, las letras impusas de PRM o Puerto Rico, mi casa cuñadora responsable. Bueno, en la tercera parte, pues vamos a hablar de, aquí están algunos elementos relacionados. Esta es la tumba que está en la plaza de Cabo Rojo, donde está un busto y donde está el nicho, en donde se encuentran las semillas que fueron trasladadas a Cabo Rojo en el siglo XX. Y como ven, abiertamente está marcado con los símbolos básicos del escuadra, el compás y las res del elemento mazónico, porque esto fue pagado por las glorias mazónicas de Puerto Rico. Entonces, ahora vamos a la tercera parte, que es la primera colección medálica de glorias mazónicas de Puerto Rico, emitida por la Gran Logia Soberana de Puerto Rico. En el año 2015, se lanzó la primera colección de medallas de glorias mazónicas de Puerto Rico, auspizada por la Gran Logia Soberana. La colección inicial consta de 17 medallas. La colección consiste en una hoja que contiene varios elementos. Entre ellos se encuentra el título de la colección, el nombre de la logia, quien corresponde a la medalla, el logo de la Gran Logia Soberana, la imagen de la medalla, de la logia representada, un narrativo histórico de la logia y la simbología de la medalla. En la parte superior de la hoja descriptiva, ahí tienen una muestra de una de las hojas. En esta hoja, como ustedes verán, en la mano izquierda está el símbolo de la Gran Logia Soberana, con la firma del muy respetable gran maestro, en este caso, Víctor de Río Pérez, que es el que autoriza el proyecto completo. En la parte derecha está la medalla de la logia específica, en donde está a su vez, firmado por el respetable hermano, en este caso, Ariel Cruz y Gartúa, que es el que diseñó todo el proyecto, que es el presidente del comité de medallas amazónicos, quien a su vez es miembro de la sociedad amazónica. Y entonces tiene un folio donde está toda la historia de la pieza, de la logia y los símbolos. Y arriba, pues tiene un elemento básico que se acostumbra a incluir en muchísimos elementos, tanto cementerios como papeles, que es el famoso al galú, que lo que quiere decir es a la gloria del gran arquitecto del universo. Una cosa importante que hay que señalar, contrario a lo que muchas veces ha sido publicidad negativa en contra de las logias amazónicas, es que dice que son ateos, son blasfemos, diabólicos, 20 cosas. La masonería, tal y como existe en la actualidad, es un desprendimiento de la masonería medieval, que era la que tenía en cargo la construcción de todo el mundo, de la estructura religiosa de la iglesia católica. Masón viene del francés maison, lo que quiere decir es casa, casa de Dios. Y eran los diferentes gremios que establecían todas las partes que se hacían en las catedrales. Y ellos se reunían en unas casas donde vivían y trabajaban, que se llamaban las logias. Y la logia es un desprendimiento del término que es el logo, que quiere decir conocimiento. Vamos a su cuenta, todos nosotros somos la logia de los mosaicos, y vivimos en esta casa. Y entonces uno no solo es el gran maestro mazón, que es el que conoce todo el detalle de la piedra, los colores, cómo se pica, cómo se trabaja esto, los cementos, los diseños. Entonces todos ustedes están agrupados en ayudantes o aprendices, que son los grados. Y entonces por medio de esa zona de trabajo, los talleres que nos vamos a llevar de todo este edificio, pues se van distribuyendo los trabajos de cortar los cristales, hacer los elementos de los cementos, hacer los dibujos, hacer todo lo que hay que preparar para hacer entonces los vitrales y llevarlos a la catedral bestia. El problema que sucede en un momento dado es, al final del medio evo, que la iglesia católica, en un proceso de organización administrativa, le plantear a las lojas mazónicas que le entreguen todos los documentos de trabajo a las memorias de construcción, porque ya ellos me van a contratar a los gremios, a las lojas, y que lo iban a hacer por su cuenta, como se llama hoy en día, pues costos por administración. Y a él pues las lojas se niegan, porque las lojas están por siglos creando, acumulando, descifrando la numerología para todo lo que es la arquitectura, la ingeniería y los elementos de poradito. Se formó un choque bastante llovento, en donde la iglesia entonces responde, pues comunicando sistemáticamente a todo el mundo de la mazonería, y se vuelven por los gritos. Lo interesante del caso es que hemos entodado, otro grupo por los gritos, como los templarios, van a ser los que van a proteger entonces a los mazones, y en las rutas de los templarios, en su proceso de cuidado del mundo del santo templo en Jerusalén, pues ellos van a recontar a los mazones, para que sean los que construyan todos esos espacios. Cuando la iglesia le tira el cañón a los templarios, un día en el 13, pues son los mazones los que van a refugiar entonces a los templarios. Así que ahí vamos a ver en un momento dado, una simbiosis bien efectiva, de los grupos muy importantes, que van a ser presionados por la iglesia, en donde inclusive, dentro de los 33 grados de la mazonería, hay un grado de mamá templario, o sea, están todos en la... A mí me pasó que la primera vez que fui a una logia, a la gran logia, en San Juan, a presentar parte del proyecto, muy bien, el segundo era estudiante de dos horas en el centro, y otro estudiante, que era mazón, fue yo del proyecto, y yo fui, presenté esto, que fue terrible, porque era como ir a la casa del canicero, a decirle cómo va a cortar la carne de la vaquita, y lo sobreviví. Y al final, pues, estoy hablando con uno de los mazones, y le digo, no, porque la desaparición de los templarios, y voy con... con esa ruta, me dice, los templarios no desaparecimos, porque no desaparecimos, los templarios. Y entonces me explicó, de cómo era el juego, de que los templarios se han convertido entre los mazones, pero ellos siguen existiendo, entonces, que están todavía más secretos que la mazonería, porque Lucía me dijo, bueno, lo que nosotros hemos hecho, es que nos hemos recordado, salimos con los mazones, pero seguimos aparte. Y tuvimos una persona más interesante, de nuevo, por todo lo que es el efecto de la persecución. Dentro de la ponencia escrita, que la van a tener en el sistema, están todos los nombres, de todos los maestros, y las personas, que han participado en este proyecto, que si no, no acabamos. Pero lo único que quiero leerles, de momento, son las 17 medallas, a la logia a la que pertenece, y cuáles son los símbolos, para entonces, en la última parte de la ponencia, explicarles algo de los símbolos más importantes, porque no sé si es el tiempo de que he hecho este papeleo. La primera pieza, es la Gran Logia Soberana de Puerto Rico, que es la que tenemos aquí, está la imagen del fundador, con el escudo de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico, y la frase, salud, fuerza, y unión. Ahí tiene un detalle, en donde ustedes ven, cómo está el símbolo principal, de la Gran Logia, con elementos culturales, la cuestión de la garita, y la muralla, siempre presente, que es símbolo de fuerza, entonces tiene, toda la información, sobre el proyecto, y en la parte de atrás, pues entonces está, la imagen del fundador, y el aniversario, y el símbolo. Aquí vamos a la próxima. Respetable Logia, Caballeros de la Verdad, número 37, escudo, casco de armadura, antifaz, base del casco, ramón de acacia, y siempre viva, compás, escuadra, y letra G. Respetable Logia, Cuna de Muñoz Rivera, número 72, de los Valles de Barranquita. El término es interesante, porque las logias, donde se establece, se llaman los Valles, de hecho hay una información, de que cuando se empieza, a explicar entre los, entre los masas, se pregunta, cuál es su valle, o sea, que ese es el punto, cuál es su logia. Respetable Logia, esta en la primavera, número 59, de los Valles de Sidra, Sol, con símbolo mazónico en el interior, rayos del sol, palomas sabaneras, que es un término local, montañas y aguas de sidra. El quinto, es la Respetable Logia, Caballeros Unidos, número 89, de los Valles de Cataño, Sol, con símbolo mazónico en el interior, Luna, con siete estrellas a su alrededor, Caballeros Templarios, Pirámides, Valles de Cataño, Ramas de Acacia, y Siempre Viva. La próxima es la Respetable Logia, Estrella de Oriente, número 30, de los Valles de Macao, variedad de las estrellas de Oriente, el Zodíaco, la séptima. Respetable Logia, Fénix, número 20, de los Valles de Calle, el ojo que todo lo ve, dentro de un triángulo, en el sol, la luna, y siete estrellas a su alrededor, las columnas Achín, Ojoaquín y Boas, el ave fénix, la cadena, el símbolo mazónico básico. La octava, la Respetable Logia, Emiliano y Sales, número 109, de los Valles de Puerto Nuevo, las columnas Achín y Boas, un escudo con cuatro divisiones, con los símbolos de un búho, un panel de abejas, el símbolo básico mazónico, y un apretón de manos, dentro de una cadena, en forma de círculo. La próxima logia, respetable a Aurora, número 7, de los Valles de Ponce, la Aurora, el Sol, la Luna, y siete estrellas alrededor. La Respetable Logia, Franklin de Anna Bruce, el número 96, de los Valles de Atorrey, la culebra del Ouroborus, el ojo que todo lo ve, dentro de una pirámide, el Sol, y la Luna, y sus siete estrellas, las columnas Achín y Boas, el símbolo mazónico, o sobre el libro sagrado abierto, el piso de patronaje adresado, las ramas de la calcia, la siempre viva, la cadena, dos pequeñas estrellas de los extremos, y la biblioteca, la abregatura Al-Gadú, que ya dijimos anteriormente. La Respetable Logia, Army, número 87, de los Valles de San Juan, esta es en la calle Cristo, en el Valle de San Juan, la cadena, la cruz de Marta, el logo del destacamento, el 65 de Infantería, el Sol y la Luna, el símbolo mazónico tradicional, elementos de tipo militar, y la frase en latín, honor et fidelitas, honor y fidelidad, que es una doble arrucción, tanto al mundo militar, como mazónico. La 12, la Respetable Logia Alvarina, número 17, de los Valles de Bayamón, esta es una de las dos años más antiguas, y de mayor estudio, esa es la que me tocaría, que si yo me iniciara, y tengo muchísimos grandes amigos allí. El símbolo mazónico tradicional, el Sol y la Luna y sus estrellas, las columnas Hashim y Boas, la imagen de un indio dentro de un ogro borus, ramas de acacia, en el exterior del ogro borus. La próxima, es la Respetable Logia, obreros del progreso, número 63, de los Valles de Fajardo. El símbolo traicional mazónico, el Sol, la Luna y sus estrellas, las columnas de Hashim y Boas, una estrella de cinco puntas, con numerosos símbolos, dentro de la culebra, o lo borus. Respetable Logia, Boas. Mira el círculo, en donde están todos los elementos, y ves la cabeza, mordiendo el rabo. Y ves la cabeza, mordiendo el rabo. ¿El círculo interno, no? Sí. Sí. Ese es un elemento esotérico, pagano antiguo, que ha corrido por muchas sociedades, y la mazonería rotoma, en la alusión, a que es lo que se conoce como una pautología. Es un elemento que no tiene principio, que no tiene fin. De hecho, ese elemento, es el que el mundo cristal, es el que los anillos de matrimonio, que son tradicionalmente redondos, dicen que el amor no debe estar ni principio ni fin. Y entonces, ahí usted ve todo ese juego, de los símbolos paganos, a los símbolos religiosos. Ah, por eso es que hace que se ve como un cálculo, ¿no? Esa es otra versión. Pero, esto es un módulo por un modelo. Nos quedamos por ahí. En la trece. A eso vamos ahorita. El trece, el trece es arrepentado de los obreros del progreso número 63, de los valles de Fajardo, el símbolo tradición al mazónico, el sol, la luna y sus estrellas, las columnas de Hashim y Boaz, una estrella de cinco puntas, con numerosos símbolos, dentro de la culebra Ouroboros. La catorce, la respetable elogia, y los de la luz número 24, de los valles de Yauco, la fachada del templo, y dos ramas de acacia. La quince, la respetable elogia, son nacientes número 15, de los valles de Aguadilla. El panteón mazónico de Aguadilla, que es el panteón funerario más importante que hay en Puerto Rico, en los 67 cementerios que yo visité, donde hay panteones mazones. Y parte de la simbología, que contiene el mismo, y el roto de José Diego, que se considera como uno de los poetas y literatos más importantes de Puerto Rico, fue legislador, se le llama el caballero de la raza, y era una persona que escribía una poesía bien fuerte en términos políticos, en contra de los imperios. Se le llamaba el caballero de la raza por el manejo del idioma español, y tiene una cantidad de poesía política que es el corte mazónico. Cuando usted la lee, es una poesía bien controlada, por toda la cantidad de información que mete de versos, que están como entrevistados. Pero cuando usted conoce la filosofía mazónica, la puede traducir, o sea, que ustedes saben todo lo que está aquí. Entonces, les hago una aclaración ahora, ustedes dirán, ¿de dónde están sacando todo esto si no es mazón? Hay tanta y tanta y tanta literatura escrita, que es una cuestión de... Y ha salido mucha literatura en los últimos 100 años, de hecho, la ponencia, cuando la tengan en línea, van a ver que hay más páginas de bibliografía, para que puedan usarlo como referencia a dónde sale todo esto. Y todos los pájaros míos están con sus fichas bibliográficas, para que sepan de dónde sale cada cosa. Yo obviamente no los voy a torturar leyendo la bibliografía. Respetable elogia de Hermes número 84, de los Valles de San Juan, el busto de Hermes Trimeguisto, las columnas Hashín y Boas, el símbolo primordial de la masonería, dos ramas de siempre vivas. Y la 17, la respetable elogia, estrella de los guiquillos número 5, de los Valles de San Juan, con el Semitaíno, que tiene una forma triangular, la colmena de abejas, las columnas del templo, la estrella de cinco puntas, con una serie de simbólogos en su interior, el sol y la luna, con sus siete estrellas. Ahora, ¿qué es lo próximo? En lo próximo voy entonces a explicarles qué es esta simbología en términos de lo que implica para el conocimiento mazónico y el sentido de la filosofía de vida que se destila en el mundo mazónico, principalmente en los ritos escoceses, aceptados y revisados, que es el que funciona mayormente en Puerto Rico, porque el otro es el de York, pero el real es el que más funciona en Puerto Rico. Ese es el que tiene resta y tres grados. Y hay una serie de dinámicas filosóficas en donde esos 33 grados representan los 33 años de vida de Jesucristo. Y desde que usted entra en el primer grado hasta el 33, son una serie de ejercicios filosóficos especiales de creación, de manejo, de subida, para convertirse en un mejor ser humano, un mejor ciudadano, que es lo que se está buscando. El mundo simbólico mazónico se divide en dos grandes grupos. Los símbolos primarios y los símbolos secundarios. Los símbolos primarios son la escuadra, el compás, la letra G, la Biblia, que es el libro sagrado. De eso hay una explicación muy importante. Y luego están los símbolos secundarios, que son todo lo que voy a mencionar, Sol, la Luna, la estrella, y así por el estilo. Voy a leer lo más importante de los símbolos principales para efectos de que tengan unidad más concreta de qué es lo que está metido en toda esta simbología y lo importante de este planteamiento. La escuadra, junto al compás y la letra G, son los símbolos más comunes conocidos de la tradición mazónica. La escuadra pertenece al llamado grupo de las herramientas, las cuales de manera independiente y en conjunto, tienen una serie de simbolismos. La escuadra es un instrumento fijo, mientras que el compás es móvil, simbolizando la dualidad de lo pasivo, la escuadra, y lo activo, el compás. La escuadra está relacionada a otras tradiciones simbólicas, como la egipcia, en donde la diosa de la medida y la equidad mazónica, que es representada como una escuadra entre sus atributos. En la tradición esotérica, Redis o el andrógeno, lleva una escuadra entre sus atributos. En la tradición mazónica representa la materialidad, la construcción, la creación. Es el ángulo recto que inicia toda construcción, lo cual se equipara con la rectitud moral del ser humano. La escuadra es la joya distintiva del venerable maestro, pues este debe ser el mazón más recto de la logia. La escuadra es una de las tres grandes luces de la logia. Las otras dos son el compás y la biblia. El compás es otra pieza del símbolo de la construcción y representa la imagen del pensamiento, el espíritu que dibuja los círculos del mundo. Por lo tanto, representa la creación, el símbolo de la medida y las relaciones como la justicia, la prudencia y la verdad. Es también símbolo de proporción, orden, armonía, la planificación con cuidado a diferencia del improvisado. El compás es emblemático de ciertas disciplinas como la geometría, la astronomía, la arquitectura, la biografía. Es el atributo de los dioses Saturnos y Urania y en la tradición simbólica mazónica estrechamente relacionada con la escuadra. La letra G es uno de los símbolos más conocidos de la tradición mazónica. Muchas veces lo encontramos dentro de estos dos elementos, pero hay muchas veces que se firman documentos espacios simplemente con una G. Ya usted sabe la pista que es un elemento mazónico. Usualmente está acompañado del cuadro de el compás colocado en el centro de esos dos instrumentos. Los tres símbolos que se complementan pero que a la vez son necesarios de entender por separado en conjunto. La letra G se traduce tradicionalmente con Gola, palabra que significa Dios en el idioma inglés. También se le puede conocer con geometría o geometría. En un estudio más profundo del significado de la letra hay teóricos que plantean que la letra G sustituye la letra Iyot que es la inicial del nombre dividido en hebreo que es a la vez la inicial en varios idiomas para nombrar la divinidad principal. De tal manera la encontramos al inicio de la palabra Gae en sirio, Guc en sueco, Gots en alemán Goda en persa. La Biblia o Libro Sagrado junto al compás y la espada y la escuadra constituyen las tres grandes luces de la tradición mazónica. La Biblia abierta es el testimonio de que la fe debería nuestra conducta y relaciones con los demás. Es el manifiesto de la relación entre lo humano y lo divino. La Biblia es la palabra sagrada o la conciencia de Dios mientras que el compás y la escuadra son las manifestaciones. La Biblia se toma en su sentido simbólico y no en su sentido teológico. El texto bíblico que se utiliza comúnmente es la traducción del canónico Crampton por considerarlo una de las tradiciones más cercanas o literales de los originales antiguos. En las logias de Occidente donde la Biblia es el libro sagrado se utiliza con frecuencia los versículos de Reyes en donde se encuentran las descripciones de la construcción del templo. También se utiliza el prólogo del Evangelio de San Juan por introducción que en el principio era el verbo. En ambos casos se refiere a la dualidad de lo material y espiritual. Juntos se armonizan en la sabiduría e inteligencia del ser supremo creador. La Biblia es el ejemplar del libro sagrado que se utiliza en la mayor parte de las logias de Occidente. En otros espacios religiosos se utiliza el Corán, los Vedas, los Upanishads, el Bargo Todol, el Corpus Hermeticum, el Popol Bufumaya o cualquier libro o texto sagrado que sea representante de la fe o religión de los miembros de la logia. El elemento común para que el libro sea considerado sagrado es que el mismo sea la revelación de la palabra divina al ser humano. Dentro de los símbolos secundarios el primero que encontramos es el Sol que es el acto principal de nuestro sistema planetario. Para todas las culturas antiguas y clásicas sus respectivas mitologías y religiones lo consideraban el Dios principal por su capacidad creadora. Es la fuente de luz, de calor, de un nuevo día lo que implica la generación de la vida. Se le representa de diversas maneras. En la tradición en Ipsi es Ra en Heliópolis Atón el Dios principal de Faraón a Menos IV. En la tradición griega es Apolo y un fortuna flecha que simboliza a la vez los rayos. Para el budismo es Vishnu el Sol del Solsticio y Sur Yassavitri toda la vida. En Japón es el paradis ya o el Sol naciente que crea el hombre nuevo. Para los romanos es Han el Dios de las dos caras o los solsticios. Los solsticios del invierno 21 y 22 de diciembre marcan el momento más bajo del Sol mientras que el de verano 22 y 22 de junio marcan el momento más alto. En ambos casos estas dos etapas celestiales han sido siempre muy celebradas en los pueblos de la antigüedad. La festividad era tan importante que la iglesia católica cambió la fecha del nacimiento de Cristo del 6 de enero al 25 de diciembre para poder apagar el culto pagano en esas fechas. Para los cristianos es Cristo la fuerte de vida con los 12 apóstoles quienes son los rayos de luz divina y eterna. En la tradición marzónica las fechas de los solsticios se celebran con la festividad de los dos santos Juanes San Juan el Bautista y San Juan Evangelista. En las logias mazónicas simbolizan el sol junto a la luna que se le conoce como las dos grandes luminarias y se colocan en la sección oriente dentro del templo. En otra simbología el gran maestro o Irán es el paralelo de Osiris representando la regeneración y la iniciación. Isis la vida de Osiris representa paralogia oro el hijo de Osiris la luz y de Isis quien se le conoce como la viuda de Osiris de quien nace el mazón llamado el hijo de la viuda pero los que son mazones ya saben lo que eso significa. Dentro del templo del sol se encuentra ubicado al oriente a la izquierda de la silla que ocupa el venerable maestro el cual tiene su derecho a la luna el balance simbólico del sol. La luna es el otro cuerpo selecto importante en la simbología universal y mazónica es junto al sol las dos grandes luminarias se colocan en la sección de oriente en el interior del templo. Para las mitologías y religiones antiguas y clásicas la luna es de gran importancia está representada por varios dioses en el campeón egipcio entre ellos los dioses lunares Thoth Conzon Min Dobar Abis Set y al mismo Osiris. Para los judíos representa al pueblo judío nómada en el éxodo Para el mundo musulmán es un símbolo distintivo el de la luna creciente símbolo de la muerte y la resurrección Tanto para la tradición mazónica las diversas fases de la luna se usan para crear los calendarios de la vida en general Un elemento importante es que la ceremonia como tenida fúnebre que es donde se reúne a la logia y despide a un miembro que ha fallecido se lleva a cabo de noche al filo de la medianoche cuando es más intensa la luz reflejada de la luna Las estrellas que las vimos bastante presentes es quizás uno de los símbolos más complejos por el número de puntas de estrellas Las estrellas son junto a la luna el conjunto de atros nocturnos que reflejan la luz cuando el sol desaparece Representan la luz ante las tinieblas de la oscuridad en varias mitologías y religiones se les pinta en las bocas de sus respectivas estructuras ¿ya? ¿tiempo? ¿ah? ¿no entendí? ¿verdad? ¿ah? se termina el tiempo ok bueno pues hay estrellas de múltiples de múltiples puntas lo van a tener aquí en toda la en toda la en toda la ponencia y entonces aquí tienen como elementos referentes lo que le llaman los patrones que se utilizan en las lojas en donde como ustedes verán están todos los símbolos que están contenidos en las pequeñas medallas principalmente el piso ajedrezado van a ver cómo ese ser humano se constituye de los diferentes elementos simbólicos ven estas piezas redondas en donde está el juego de los triángulos o los deltas o símbolos sagrados flamígena entonces los elementos de la construcción sol, luna todo el montón de estrellas ahí tienen otro patrón donde está lleno de todos los símbolos ajín, boas los triángulos los elementos geométricos de Pitágoras estas son las tres columnas que responden a los elementos de los órdenes griegos jónico, corintio y idórico y en donde cada uno de ellos representa un elemento simbólico dentro del templo tienen lo de la escalera de Jacob entrada y subida de Los Ángeles que es entonces el proceso de cuando usted llega a los 33 grados pues entonces usted es un iluminado aquí tiene también la entrada a una arroja y vean algunos de los miembros que son los custodios de las puertas los custodios del templo y todo eso es lo que se va aprendiendo en la medida que se va pasando por los 33 grados pero que simbólicamente está dentro de toda la información de todas esas pequeñas medallitas esta es una pieza bien interesante es una pieza medieval en donde un Cristo Padre descalzo con la tierra en la mano y con un compás tomando la medida de la creación del mundo William Blake fabuloso escrito Padre en la medida del mundo muchas gracias por su atención aplausos